Es un trofeo que lo celebraremos el día 2 y 3 de junio, en el cual participan 11 equipos y vienen los mejores equipos a nivel andaluz. Precisamente la semana pasada fue la final del Campeón de Andalucía, Levín, y el campeón y el subcampeón están presentes en este trofeo. Y bueno, siempre lo celebramos así, este es mi segundo año aquí ya como director técnico y el tercero que lo veo, ya que el primero estaba aquí como espectador. Y simplemente eso, organizarlo como una fiesta de finalización de etapa de los niños, de la Levín, con la suerte de poder disfrutar de los dos equipos que han sido campeón y subcampeón de Andalucía, como ha dicho Eugenio. Y nada, aprovechar esta coyuntura del torneo de feria, de la fiesta, de cuando se aproxima y nada, que todos los niños lo disfruten y ya eso estamos.